número 117 del compendio del catecismo de la iglesia católica quién es responsable de la muerte de jesús fijaros que preguntan tan concreta quién es el responsable de la muerte de jesús y dice la pasión y muerte de jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces ni a los restantes judíos venidos después todo pecador o sea todo hombre es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del redentor y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios sobre todo si son cristianos bueno lo primero que dice este punto del catecismo es haber no no pensemos que todos los judíos rechazaron a jesús no no es verdad para empezar los apóstoles eran judíos maría era judía la primera iglesia era completamente judía existió una división entre los judíos por ejemplo pues personajes como nicodebo y josé de arimatea formaban parte de las autoridades religiosas y y se produjo una división en el pueblo de israel no de acoger o rechazar a jesús hay algún texto que dice que un buen número también en algunos momentos un buen número de las autoridades judías siguieron o sea seguían a jesús o creían en jesús juan 12 42 encontráis esa cita esa cita en concreto sin embargo los fariseos amenazaron descomunión a los que siguiesen a jesús porque muchos estaban siguiendo entonces ese conflicto llega a su cumbre cuando caifás pronuncia aquella aquella palabra que también era profética no conviene que uno muera por el bien del pueblo y entonces el sanedrín le declara el río de muerte entregándole a los romanos entonces la pregunta es a ver quién es el culpable han sido los judíos para empezar como he dicho el término de los judíos no deja de ser una simplificación una simplificación mucho menos todavía no sería 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 justo el el poner no el achacar esa frase que está en mateo 27 25 puesta en labios del pueblo de dios que dice caiga su sangre el momento de la pasión caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos esa expresión no podría aplicarse sería incorrecto aplicarla al conjunto del pueblo judío como si sobre ellos hubiese caído una maldición por el hecho de que matasen a jesús eso la iglesia en este catecismo lo rechaza lo rechaza radicalmente no lo rechaza radicalmente es más nos hace caer en cuenta lo siguiente que en el famoso discurso que pronuncia san pedro en hechos de los apóstoles que está en el capítulo tercero cuando cuando pedro se dirige a los a los a los judíos les dice vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis indulto de un asesino de barrabás matasteis al autor de la vida pero dios lo resucitó dentro de los muertos ahora bien sé que lo hicisteis por ignorancia al igual que vuestras autoridades es curioso este texto porque es en el texto pero está diciendo a ver que habéis matado a jesús pero pero no no se está con inquina nos está cebando en la en que sean ellos los responsables porque dice lo hicisteis por ignorancia vosotros y la y las propias autoridades o sea pedro afirma que ha existido una ignorancia un nivel de ignorancia un nivel de no consciencia también ha habido sus niveles de maldad obviamente eso solamente en que queda en manos de dios pero no es el proceder de la iglesia el subrayar quién ha sido culpable eso está fuera de nuestro horizonte no más bien en lo que la iglesia se centra es que es en otra dimensión es la dimensión espiritual que como como jesús entregó su vida por el perdón de los pecados han sido nuestros pecados los que han entregado a jesús a la muerte quién es causante de la muerte de jesús mis pecados recuerdo que siendo siendo pequeños cuando nuestros padres nos introducían en el misterio de la fe y nos enseñaban la imagen del corazón de jesús y entonces les preguntábamos no pues a nuestros padres y catequistas por qué el corazón de jesús tiene esas espinas clavadas alrededor entonces nos decían son tus pecados son tus pecados los que clavan las espinas en el corazón de jesús y en esa explicación tan digamos sencilla e inocente se estaba se estaba dando a adentrándonos en el misterio más profundo de la redención son nuestros pecados los que han llevado a jesús a la cruz es mi pecado el causante y dice el catecismo que especialmente el de los cristianos porque dice no ese texto si al menos no pero si al menos los que me traicionan pues pues fuesen lejanos y desconocidos pero eres tú mi amigo mi confidente a jesús le duele especialmente no la traición de los más cercanos de aquellos que hemos recibido el don de la fe que también incluso están estamos consagrados y tiene un pecado especial y tiene una responsabilidad una responsabilidad especial el pecado de aquellos que hemos conocido el amor de dios y a pesar de ello hemos entregado a jesús a la muerte con nuestros pecados hay un una cita de san francisco de asís que dice así y los demonios no son los que le han crucificado eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía deleitándote en los vicios y en los pecados por lo tanto el el este es el el sentido no este es el espíritu con el que la iglesia habla de quién fue el responsable de la muerte de jesús es mi vida de pecado la que ha llevado jesús a la cruz de lo cual se debe de desprender una actitud de humildad y de deseo de reparación de deseo de reparar en nuestra vida el dolor que le hemos causado a cristo nuestro redentor y